Vuelvo a ser libre otra vez Tú no lloraste con él, la señora de convertirme en un ser Me enamoraste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste a mi hermano, lo infeliz que puede ser Tú me dijiste a tu amor, aunque nunca te has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después sigo a drogarte y al revivirte, besándome Muchísimo amor, aunque nunca ni se puede, y ahora ya tuve Me enamoraste, que después sigo a drogarte y al revivirte, que después sigo a drogarte y al revivirte, besándome Me tuviste entre tus manos, me enseñaste a mi hermano, lo infeliz que puede ser Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después sigo a drogarte y al revivirte, besándome Muchísimas podré olvidarte, que después sigo a drogarte y al revivirte, que después sigo a drogarte y al revivirte, besándome Y agregue aquí el bajo, porque es tan lejos, vamos dice Estoy enamorado de Marina, es una muchachita tan divina Tuna señal no responde a mi pasión Me alegra dará su corazón Un día me encontré con ellas solas Mi corazón latía mil por horas Tuna señal que me vio tan enrobado Se echó rico y me dio un beso de estampo Como dice, como, como Marina, Marina, Marina Como dice, como, contigo ¿Cómo dice, como, marina, marina, marina Como, contigo Se echó rico y me dio un beso de estampo Y una besadora, nunca me abandones No me proceses, ilusiones, olor, 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 olor Y una besadora, nunca me abandones No me proceses, ilusiones, olor, olor, olor Bailamos, bailamos Bailamos, bailamos Uy Repetimos, repetimos, como dice, todo Marina, Marina, Marina ¿Cómo dice, contigo, marina, 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 contigo Que quiero parar ie, otra besadora, nunca me abandones No me cruces ilusiones Oh, no, 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 no Linda pescadora Nunca me abandones No me cruces ilusiones Oh, no, 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 no Marilla ¡Uy! Ay, no sé lo que me pasa Cuando te veo sin un deseo Que embriagan mis rasgos Ay, mis ganas no sé qué han pasado Y va creciéndome con tus besos de caramelo Ay, después quiero tenerte para mí Regalí todo ahí así Desde que en día te he querido de mí Me desvelo, me desvelo Yo sin ti Ay, no puedo ya vivir Solo vivo para mí ¡Uma y yo! ¡Uma y yo! Un poquito a poco te vas metiendo A ti en mi corazón ¡Uma y yo! ¡Uma y yo! Tu cariño lo llevo dentro Y más te quiero yo ¡Uma y yo! ¡Uma y yo! No me derrito ¡Uma y yo! Un poquito a poquito ¡Uma y yo! ¡Uma y yo! ¡Uma y yo! Ay caballito, me he detecido, amame con pasión Y a la canteca, hoy en la canta